Hemos planteado, lógicamente, lo que concierne a los trabajadores. La preocupación nuestra, digamos, es justamente la fuente de trabajo de nuestros representados, que son 500 familias en la ciudad de Paraná y que se podrían ver afectadas. La empresa está concursada, por lo menos en un trámite así. Nosotros queremos que se trate el tema con seriedad. No queremos que le regalen nada a los empresarios. Nunca defendí los intereses de los empresarios. Lo que sí decimos es que no hay ninguna empresa que pueda funcionar si trabaja pérdida. Entonces, que el análisis de costo, si se trata del boleto, que lo hagan con mucha seriedad. Gente idónea en la materia. Y nosotros, decimos, manifestamos lo mismo que le dije hace un momento. Vamos a seguir peleando por los derechos de nuestros representados. Sea cual fuera el resultado, ¿verdad? Nosotros lo que decimos es que si a los trabajadores no les pagan, lamentablemente el único camino que nos queda a nosotros es manifestarnos con alguna medida de acción sindical. Pero sí, creemos y tenemos la esperanza de que se haga un estudio serio, un análisis como realmente corresponde. Esperemos que así sea. Esta reunión continúa mañana. Así que, si mañana hay algún planteo distinto, inclusive en el medio de la charla, por ahí nos planteaban que si el transporte público de pasajeros por coche colectivo en las distintas ciudades pudiese ser municipal. Y si alguna determinación de ese tipo se toma alguna vez, seremos empleados municipales, o empleados del Estado, llamémoslo así o provincial, pero siempre defendiendo el derecho de los trabajadores. Bueno, ¿qué le parece que se realicen este tipo de encuentros donde participan los diferentes actores que tienen que ver con el transporte? Bueno, esto en el marco democrático siempre es bienvenido. Nosotros somos demócratas, lógicamente, nosotros a mí me caracteriza mi partido, soy peronista. Naturalmente, siempre es bienvenido, más allá de los desencuentros que podamos tener en cuanto a la ideología o las posturas, siempre es un bienvenido y ojalá se llegue siempre a buenos acuerdos. Gracias. Gracias.